Déjame llevarte a tu casa. No, de verdad, no es necesario. Ya te dije que no te preocupes, ¿sí? Además, pues no podemos estar corriendo riesgos. Esto es sobre todo por ti. No me gusta estar escondiéndome, ¿eh? No, pues lo vamos a tener que seguir haciendo porque yo no pienso renunciar a ti. Andrés, te amo. Nunca me había sentido así por nadie y... yo no pienso dejarte. No te pienso dejar nunca. No, nunca. No, nunca.